Luchina se fue al evento de la viguña y quedamos aquí a cargo de Gaia. Yo me fui arriba, tan solo un ratito a lavarme los dientes. ¿Y qué ha sucedido? Hay tickets por toda la casa. Y Camo me dice, no sabía. Pensé que era para que jueguen. ¿Cómo? Y acá sigue. La ha dejado muy linda, hay que decirlo también. Ha decorado muy bien, pero creo que estos stickers por ahí se ocupaban para otra cosa. Nos vamos a arreglar, nos vamos a cambiar y nos vamos a encontrar con Kaz y Chabelo. Le está aplicando toda la música. Hoy se ve enorme Don Goyo. Acá en el parquecito estamos esperando que vengan Kaz y Chabelo. Acá anda Sofía. Trajimos cositas para jugar, para entretenernos, una mantita. Esto es buenísimo, a mí me encanta esto. A ver. Y es una cama. Y es una cama. Ajá. Llegó Kaz, Chabelo. Entonces tuve una llamada con ellos. Claro. Y tienes que ver la última vez que vimos acá. Se estábamos intentando recordar. Ah, sí. En el TikTok. Un lugar donde puedan jugar a gusto Chabelo y Gaya. Bueno, llegó la comidita. Nos pedimos unos taquitos de hongos que están buenísimos. Miren lo que es esto. Enorme. Unas papitas ahí. Chabelo viendo qué liga. Chabelo quiere sacar a pasión perro. Tres. ¿Y Chabelo? Dos. 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 Yo me trascido. Mira a la izquierda. Y yo más que. Ya no me voy. Aprovecho. Bueno, ya se fue todo el mundo. Estoy otra vez. Hola, con los gatos. Camo se fue a Ciudad de México para ir al cumpleaños de Diego. Yo no puedo ir porque alguien se tiene que quedar con los michis. Esta es nuestra actual realidad. Así son las cosas. Gaya me ha dejado muchos recuerdos. Aquí también. Y por aquí también siento que voy a ir encontrando más. A la gente que no entendió la razón. Porque Chabelo, que es un perro gigante, no puede estar con cuatro gatos. Que si bien sí han convivido con perros. Han convivido con perros chiquititos. Perros viejitos. Que son mucho más. Ya. Pues no tienen tanta energía como un perro de dos años. Entonces era riesgoso. Podía ser un peligro. Tanto para los gatos como para Chabelo. Porque el señor este que está acá atrás. Se puso como loco cuando vio a los perros de Magali. Entonces, y así se puso con unos perritos. Que eran más chiquititos que él. ¿Cómo creen que se pondría si hubiera un perrote como es Chabelo? Que es Valerion al lado de nosotros. Con práctica, viendo más perros de pronto, se pueden ir acostumbrando. Pero estuvieron un mes mirando al perro de su vecino por la ventana. Entonces no es algo que se logre de un día para el otro. Los gatitos son muy neurodivergentes también, ¿eh? No, hay mi Panchito. Más en el caso de Panchito. Él tiene un pasado traumático, pobrecito. Que a él, la semana de Camilo, lo rescató cuando unos perros lo estaban atacando. Lo habían abierto incluso acá. Entonces entiendo por qué tiene como cierto rechazo hacia los perritos. Yo creo que Calé intentaría hacerse amigo. Luna y Apolo se esconderían. Pero pues así son las cosas. Y ahora andan revisando y oliendo todo. ¿Qué pasó, Apolito? Llegamos a salir a la casa como a la una de la mañana. Ya desayunamos. Aquí está mi señora esposa. Mi queridísima señora esposa en pijama. Los restos del desayuno. Ya me voy a Ciudad de México otra vez. Solo que voy y regreso en el día. Solo voy a grabar unas cosas de trabajo. Y aprovecho y le echo ride a Magali con los perros. Ya entrando a Ciudad de México con un chingo de tráfico. Pero miren estos pasajeros de lujo. Los mejores. Llegamos a Ciudad de México cagándonos de hambre literal. Y lo primero que hicimos fue venir. ¿Por qué, Magui? ¡TACO! En esta taquería que se llama Gracias Madre que está de huevísimos. ¡Tacito vegano! Bueno, primero que nada nos pedimos esta sopa azteca que se ve archirrecontra deliciosa. ¡A ver qué tul esta sopita! ¡Uf! ¡Qué rico! Hace mil años no como una sopa azteca. ¡Uf! ¡Qué rico! ¡Ya lograron al 100! Y ahora sí a lo que vinimos fue a esto. ¿Qué te pediste, Magui? Chicharrón en salsa verde con papas, suadero y mi favorito el de tripa. ¡Uf! Yo me pedí tripa, creo que es esta tripa de zeta. Milanesa, que siempre es un taco excelente. El otro era de birria. Así que ahora sí, a comer un taquito. Bueno, ahora hay un problema muy grande. Está lloviendo, yo me quiero regresar hoy a Puebla. Y me da miedo tardarme 5 horas en salir de la ciudad con este tráfico. ¿Tú qué dices, Magui? ¿Se inundó la salida a Puebla? No, todavía no. Bien. Pero cuando pasamos, la vez pasada estaba inundada una parte. Bueno, la lluvia está fuertecita, pero podemos, podemos, podemos. Hay que llegar al carro, hay que llegar al carro. Está aquí nomás, está aquí nomás. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Con esta lluvia estoy yendo a grabar lo que vine a grabar. Y bueno, a ver cuando termine qué tal está el clima para regresarme. Está pasando algo rarísimo que dice que hay, dice que hay 4G, pero no me carga el internet. Quise marcar a Gaby y me descargó el mapa. Entonces estoy manejando sin mapa en una zona de la ciudad que no conozco. Y no sé cómo voy a salir ni cómo regresar. Esta es la zona de la ciudad específicamente. Entonces, pues no sé, yo voy a seguir derecho y eventualmente saldrá la salida a Puebla. Y si no la antigua, pero es que no funcione. Tercer, no sé qué pasó. Qué frustrante. No puedo llamar, no puedo hacer nada. Uff, pues ya pregunté en una gasolinera. Parece que si le doy todo derechito. Hice como una curva, mi instinto estuvo bien. Parece que si le doy todo derecho voy a salir a Calza Ignacio Zaragoza. Y de ahí yo ya me ubico, ya puedo llegar a mi casa sin necesidad de ningún mapa. Pero chale, que hueva. No me funciona el teléfono, no sé qué pasa. Bueno, ya por lo menos me cargó el mapa. Hace rato iba a ciegas, entonces creo que voy bien. Esta es Calza Ignacio Zaragoza. Así que aquí tengo que llegar. Bien, 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 bien. Muy bien. Bien, 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 bien.